Allá para el puerto Montepeñasco, allá la señora Julia, así nomás se baila Pasito pa'lá, pasito pa'lá, pasito pa'lá, pasito pa'lá Y así nomás se baila en el estado de Juárez Allá para toda mi gente de Los Ángeles, California Y puro sabor, oiga Allá para el amigo Canseco Allá arriba las sienas, oiga Y un saludo Para el restaurante oaxaqueño Allá en Tantaliporrea Saludos Y puro sabor, oiga Y arriba a Guadalajara Allá en Tantaliporrea Descanse en la recta final, compadre, por acá Y a la familia Santiago nos vive de San Juan del Río Así es que saludos ya para toda la familia Santiago El chiflito de la familia Santiago Ahí está la familia Santiago, oiga nomás A ver si nos trae una chela por acá porque ya estamos sudando, compadre Bueno pues, vámonos con eso que dice más o menos Para todos ustedes como un chucarillo Para toda mi gente bonita de San Pablo Tijatepén Para la familia Santiago y la familia Silva Y esto dice ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver el bonito! ¡Vamos a ver el bonito!